Los bomberos vinieron tarde, 15 a 20 minutos después del siniestro. No había respuesta ni tanto al Benemérito del Cuerpo de Romero ni tampoco ni la dirección general de Romero. Se tomaron 20 minutos en venir ahorita. No hay agua en los hidrantes, no hay agua en los hidrantes, los bomberos se han quedado sin agua, tienen una técnica que realmente no es conveniente. Estamos viendo que este bombero está esperando que le llegue agua y no le pueden mandar agua todavía y está quemándose la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!